Canal 22, en colaboración con IMSCINE, presenta... Si no sintiera el deseo de ayudar, no hubiera sido médico y no hubiera sido cirujano. Por mucho que queramos mirar para otro lado, las enfermedades llegan. Por la celebración del Día Nacional del Cine Mexicano, te presentamos el estreno de... FIFA Liana. Día Internacional de los Afrodescendientes, Cinema 22, jueves, 23 horas.